Dolor de amor que hiere y marca, deja una cicatriz, que no puede sanar ya nunca más, para poder aguantar todo el dolor, el amor es como un ácido que todo lo carcome, dolor de amor, fui yo quien no pudo encontrar la manera. Algo aprendí de ti, algo aprendí, lo sé muy bien, algo aprendí, sé que aprendí de ti, sé que aprendí de ti, el amor es una flama que todo lo quema. Dolor de amor, sé que fallé, lo sé, sé que fallé, luché, lo intenté, no fue suficiente y ahora solo queda resignarse, a soñar con lo que pudo ser. Nos divide la edad, nos divide el mundo, nos divide la vida, nos divide el destino. Dolor de amor, de amor. Dolor de amor Dolor de amor